Para factorizar polinomios de esta forma, siempre se empieza primero probando con el método de alaspa simple. Aplicando el método primero, verificamos que al comienzo esté el x con el exponente y al final el que no tenga x. A los dos se descompone. x cuadrado siempre como la multiplicación de x por x. Ahora por acá, a ver, dos números que multiplicados te de 27. 27 por 1 o también 9 por 3, ¿verdad? Vamos a elegir a 9 por 3 porque más o menos vemos que la suma es este 12. Así se va probando, esta es una pista. Se prueba si con la suma o si con la resta da. Ahora, y si no funciona, pues cambiamos de números. Ahora acá, dos números que multiplicados si te de más podría ser menos por menos o más por más. ¿Con cuál pruebo? Como al medio está con menos, me dice prueba con menos. A ver, ahora vamos a comprobar si todo lo que hemos elegido está bien. Y si no, pues cambiamos de números. A ver, x por menos 3, menos 3x. x por menos 9, menos 9x. Menos 3, menos 9 es menos 12 con su x. O sea, como salió igual a lo que está al medio, significa que todo esté bien. Todo está bien. No hay nada que cambiar, así que colocamos de frente. Primero x menos 9. Y al costado la segunda fila. Y listo, esto sería entonces la factorización. Y si te preguntan cuáles son los factores primos, pues son los que están dentro de los paréntesis. O sea que hay dos factores primos. Gracias.